Música Asolaban los fuertes españoles destruyéndolos completamente porque había un grupo de list de comandos de más de 17.000 huachafes guerreros en la zona purén Música Bueno, el toque general de los Yeregul Jutal Mapu era Pelantaro Música Y Pelantaro hoy día está reconocido a nivel mundial como el más grande estratega a nivel mundial Música Y él fue quien finalmente pulverizó a los españoles Música Música Aquí entonces habían aproximadamente 2.000 caballos y aquí estaban los españoles Aquí se armó la carpa, se levantó el lugar donde iba a pernoctar Esa noche del 23 de diciembre el gobernador Martín García Oñez de Loyola Este ataque por sorpresa liderado por Pelantaro Hizo de que el imperio español retrocediera hacia el norte del río Vido Vido Por un espacio casi de 300 años no vinieron más a constituir fuertes ni ciudades Música Música Maguillo le amó tú Maguillo le amó tú